... Reunidos los integrantes del Gran Jujuy, del municipio de San Salvador, el municipio de Yala, y el municipio de Palpalá, estamos preparando y ya haciendo el lanzamiento de lo que es este concurso que se llama Ciudades Creativas, que está dentro del marco del Gran Jujuy y que se enmarca también en lo que es el Club del Emprendedor. Y la intención es llegar a todos los emprendedores o aquellos que quieran iniciar un emprendimiento, vamos a estar publicando para que la gente pueda bajar el formulario para adherirse y presentar su proyecto, que de aquí hasta el tiempo de presentación del proyecto se van a dictar dos talleres acá en Palpalá y en el municipio de San Salvador de Jujuy para que la gente aprenda a presentar el proyecto, que aprenda a armarlo, una vez que haya sido seleccionados los tres ganadores, ese proyecto, ese premio va a ejecutar ese proyecto. Así que la idea es acompañarlos en la incubadora a los ganadores y generar siempre empleo, de generar el acompañamiento a aquellos que inician un emprendimiento. Sí, la verdad que un gusto coordinar actividades en el marco de lo que ya es una estrategia para nosotros, que es el área metropolitana, el Gran Jujuy. Estoy muy entusiasmado con este concurso que ha propuesto Palpalá, al cual se suma San Salvador y que tiene que ver con lo que es la Semana del Emprendedurismo en noviembre. Para eso vamos a trabajar en conjunto, de manera coordinada, ya haciendo primeros capacitaciones, después abriendo una convocatoria, lo que son las bases de datos de emprendedores que tenemos en los tres municipios, para que presenten un proyecto. Esos proyectos, además de tener esta etapa de capacitación, van a tener el mentoreo, el seguimiento y con un impacto directo en alguien que está buscando una salida laboral, en tener, digamos, empezar a generar, a forjar su propio destino, nos parece que es muy positivo. Así que, nada, en representación de la municipalidad y del Intendente Raúl Jorge, gustoso de estar en este concurso. Esta iniciativa que surge del municipio de Palpalá, por la cual se va a lanzar este concurso para proyectos relacionados justamente con la producción que tengan un sentido innovador importante. Se va a agrupar a los tres municipios que integran Gran Jujuy, Palpalá, Ayala y San Salvador, para hacer este concurso con un premio final que va a ser aproximadamente de 50.000 pesos, en el cual se va a valorar justamente eso, el carácter innovativo que tenga el proyecto y que genere un mayor valor agregado a los circuitos productivos.